Aleluya Ok En el capítulo 22 se trata de que Abraham recibe el aviso de que ofrezca a su hijo Isaac Entonces en el verso 16 Dice Si tienen 22, 16 de Bereshit Y dijo Por mi mismo he jurado, subrayalo Dice Yahweh Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu hijo único De cierto te bendeciré Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos Está hablando de una libertad Claramente Pero no está diciendo Yo juré por ti Abraham Porque Yahweh Yo no estoy hablando mal de Abraham Abino Estoy diciendo que Abraham fue hombre Y como hombre podía fallar Y entonces El eterno no se iba a arriesgar Y por eso juró por el mismo Eso está explicado en las Parashot Y dijo El 16 Por mi mismo he jurado Si lo leíste Subrayalo Él no podía poner en juego Él no podía poner en juego Por así decirlo La libertad de Israel La descendencia de Israel En manos de un humano En cuanto La libertad total Y menos la salvación Por eso dice Por mi mismo he jurado Entonces recordemos que Abraham O ya aquí Abraham Pudiera haber fallado Ahora Número dos Entonces si quedó claro el número uno Juró por el mismo Por el mismo No Utilizó seres humanos Y sigue utilizando sus hijos Pero para cuestiones de salvación Nadie puede meterse Él no lo permite pues Número dos Anótenlo tal cual Si un humano Alguien dice Que pagó Por sus pecados Va rumbo al infierno Si una persona dice Que un humano Pagó por sus pecados Va rumbo al infierno Porque en ningún humano Hay salvación En Yahweh Quien es Yahshua Hay salvación Ahora Véanme tantito acá Para los que tenían dudas Porque eso está a nivel mundial ¿Yashua es Elohim? Bueno cuando venga Yahshua nos lo va a aclarar Entonces estás en duda De si te vas al cielo Te vas al infierno Porque si es humano Lo siento por ti Si tú afirmas que es humano Lo siento por ti Porque te vas a ir al infierno Un humano No puede pagar La sangre está contaminada Hermanos Por eso es el rompimiento De maldiciones Hasta la cuarta generación Ahora Pero apenas vamos empezando Entonces Si alguien piensa Aquí o allá Que Yahshua es humano Y no es Elohim Lo siento Porque vas rumbo al infierno Porque ningún humano Puede pagar por tus pecados Pero Yahweh si Yahshua si Quien es el mismo Ahora Pongan mucha atención Voy a mover aquí tantito Pongan mucha atención Amados Lo que voy a explicar A ver Pongan mucha atención Todos bien atentos Por favor Yo no creo Ese es el número 13 Ahorita ustedes van a notar la idea Yo no creo En un Elohim En un Dios pues Para que se entienda Para los numerositos Yo no entiendo En un Elohim Yo no creo En un Elohim Que haya creado Un ser humano Pongan atención Sinlef Aquí tu corazón Yo no creo En un Elohim Que haya creado Un ser humano Y que diga Bueno ahora Péguenle Maltrátenle Escúpanle Véndale los ojos Y pégale Córtale la barba Arráncale la barba Ponle una corona De espinas Cuelgado de un madero Para que te salve Yo no creo En eso Yo no creo En un Elohim Que haya creado Un hombre Si se ve ahí La botella Yo no creo En un Elohim Que haya creado Un hombre Y Elohim Desde los cielos Diga Háganle como quieran Y mátenlo Y yo Esa sangre Va a servir Para redención De pecados No Eso es imposible Pensar Yo no creo En un Elohim Que cree Vuelva a repetir Estoy ahorita Hablando así Para que quede Bien marcada Las ideas Que haya creado Un ser humano Un ser humano Más Y que se le haya pegado Colgado de la cruz Etcétera Para el perdón De los pecados El primer atributo De Elohim Es Ajapá El amor El primer atributo Vayan anotando El primer atributo Es El amor Y uno de sus atributos Siguientes Es que Él es justo Él es justo Ahora Pongan mucha atención Porque esto es más profundo Y vamos a ir dando Más citas Apenas estamos empezando Entonces Si su primer Fruto Es el amor A ver Yo no creo En un Elohim Vuelvo al mismo ejemplo Que haya creado Un ser humano Ahora Péguenle Maltratenlo Flagelenlo Desángrenlo Y él va a servir Para Que se han perdonado Sus pecados Porque sería Entonces Uno Pensar que Yahweh no es amor Que creo un humano Para hacerlo hecho pedazos Como lo fue Yahshua Dos Él es justo Y él no podía Poner la cuenta A nombre de otra persona Porque la deuda Era con él No sé si me dió a entender Anótenlo Porque si no Se les van las ideas Uno de los atributos No el segundo Es que Elohim es justo Por eso es el Melexadik Y mira Me llamó la atención Hoy escuché De un rabino Judío Ortodoxo Que dice El rey Señor de reyes Y Señor de señores Voy a hablar con él Y estoy seguro Que él cree que Yahshua Es el Mashiach Y que es Elohim Ahora Vuelvo a repetir Perdón que sea repetitivo Creo un hombre Yo no creo en eso Mátenlo Y golpenlo Y desángrelo Ahí no está Hablando de amor Porque él protege Su creación Uno Dos Justicia La deuda es conmigo Pero que la pague Este ser humano Imposible Eso es imposible Para el que tiene razón O sea Uso de razón Cerebro El rojaco Dice en primer lugar Eso es imposible Porque la La deuda era Con Elohim Y nadie Podía pagar Esa deuda Sino solo Elohim Nadie Ningún ser humano Y dos Si hubiera sido injusto Vuelvo a repetir Perdón que sea tan repetitivo Bueno ahora Creo este ser humano Que lo hagan pedazos Y el que pague por mí Eso no es así Cualquiera que piense eso Está mal de la cabeza Necesitan hacer de nuevo Y necesitan en primer lugar Arrepentirse de sus asquerosos pecados La concupiscencia La envidia El orgullo La soberbia Todo eso Para entender estos conceptos Tan claros La deuda era eterna Y solamente el eterno Podía pagar esa deuda La deuda era impagable Por ningún ser humano Y solamente Elohim Como es Inmenso Porque el es el todopoderoso Podía pagar la deuda Si tú todavía Sigues pensando Bueno cuando venga Yahshua Nos lo va a aclarar Estás bien perdido Y bien perdida Porque esa respuesta La obtuve Muchas Veces Y quiere decir Que la gente no sabe Ni en que está parado O sea que no está firme En la roca Y por eso viene cualquier diablo Y lo tira La deuda Era con Elohim Pregunto ¿Un humano la podía pagar? Jamás amado Jamás No se puede Ahora Vamos por favor A ver esta cita De Yohanan En Juan 10 Verso 30 Perdón que repito yo muchas veces Es que hay muchos incrédulos Algunos que dudan Los vamos a convencer Pero gracias al Baja Codis Otros que están Casi a la orilla De irse para el infierno Rescatarlos ¿Eso dice la palabra? Entonces hay que hacerlo Si no yo sería un cobarde Yo no soy cobarde Los cobardes se van a ir al infierno Vamos por favor A Juan A Yohanan Juan 10 Verso 30 Cuando lo tengan Me dicen un homen Y no te desesperes Vamos a ir despacito Es más disfrutando Leer la Torah La Tanaj Brijadosh Juan 10 Juan 10 30 Yo y el Abba Uno somos A ver todos Omen Yo y el Abba Uno somos ¿Está claro? ¿Está claro? Sí O él dijo Yo soy otra persona Y el Abba Es otra persona Porque quiero hacer Una aclaración Número uno No creemos En la Trinidad La doctrina De gozo y paz Es la Torah Nosotros no creemos En la Trinidad Número uno Número dos No somos Trinitarios Porque vamos Aparentemente Es lo mismo Pero bueno Algún día O sea El que cree en la Trinidad Cree en el Padre Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Es católico Romano Por las divinidades Egipcias De tres dioses Y eso se llama Politeísmo Tener muchos dioses Nosotros tenemos Uno Porque así lo dice De Barín Seis cuatro Es maestra El Adonai Elohino Adonai Ejad Un solo Elohim Aleluya Bueno Entonces tú y yo leímos Yo y el Abba Uno somos A ver Vuelvanlo a repetir Amados Amén Ahora Que hizo Yahweh Más que Se hizo Carne Y habitó Entre nosotros Y eso dice La palabra Vamos por favor A Juan Uno Juan Uno Uno Ahora Aquí voy a decir Algo de mucho Todo es de peso Pero pongan mucha atención Vamos a Voy a leer Amados preciosos Si están listos Juan Uno Uno En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Elohim No El verbo Era Elohim Porque esas malas traducciones Dan a entender Muchas cosas Y el verbo Era Elohim Aquí si lo vuelve a repetir Pero Perdón Lo dice Pero ya de una manera correcta Y el verbo Era Elohim Este era en el principio Con Elohim Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho En él estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres Por eso empecé Con la cita De Isaías 9 2 Y Mateo ¿Recuerdan? La luz En las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella Por eso empecé Con esas citas Ahora En el verso 14 Y aquel verbo Fue hecho carne Pero el verbo Es Elohim El verbo Es Elohim Y fue hecho carne Ok Dice Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Su esplendor Gloria como O esplendor Como del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Ahorita voy a explicar Lo que significa Hijo Hijo Porque muchos Tienen esa duda En Mishle Dice ¿Conoces al Padre? Dime el nombre De su hijo ¿Está? Y todavía no había Nacido Yashua Hamashiach O sea que estamos Hablando de Cientos de años Que escribió eso El Rey Salomón Entonces El verbo Se hizo carne Ahora ¿Qué es El verbo Se hizo carne? Anótenlo La palabra Se hizo carne Y con la palabra Hizo todas las cosas Inclusive Sumishkan En Yashua Quien es Yahweh La palabra Se hizo carne La palabra Se hizo carne La palabra Se hizo carne En los Salmos Dice que con la palabra Fueron hechos Hizo todo Las estrellas El sol La luna Todo lo hizo Con su palabra ¿Acaso alguien Va a limitar a Yahweh Para que con su palabra No hiciera su cuerpo En Yashua? Si se entiende Si se entiende Entonces la palabra Se hizo carne ¿Qué palabra? El soplo del Altísimo El Roja Codis Y no bajó en forma De paloma Eso es Jesuita Nosotros no tenemos Nada que ver con eso La palabra Se hizo carne Y dice que Habitó entre nosotros Ahora ¿Si quedó claro entonces? La palabra Se hizo carne Ahora He explicado Anteriormente Que si la Shejina La presencia divina Notenlo para los nuevecitos La Shejina La presencia divina Hubiera descendido Toda El planeta Hubiera estallado He explicado Vuelvo a repetir Para que quede filmado Y grabado He explicado Que si la Shejina Entera Que no puede bajar La Shejina entera Porque es Infinita Pero vamos Una gran parte De la Shejina Es un decir Si la Shejina Divina Hubiera descendido Toda La vamos a poner así La tierra Hubiera estallado Entonces Vamos a explicar A ver Aquí le vas a entender Mejor Juan Juan Yohanan 14 Vamos a Yohanan 14 Verso 28 Si Amen Juan Entonces vas a entender Por que dijo Yashua El padre Es mayor Que yo Si tu entiendes Que si la Shejina Entera Hubiera bajado A la tierra Se hubiera explotado A la tierra Entonces dice En Yohanan 14 Verso 28 Habéis oído Que yo He dicho Voy Y vengo A vosotros Si me amaráis Os habráis Reconcijado Porque he dicho Que voy Al Abba Porque el Abba Mayor Es que yo Entonces Se le Entendiera Si no Tenemos uso De razón Entenderíamos Que son Dos personas Pero está Hablando De la Shejina La presencia Divina Porque si hubiera Bajado Toda la presencia Divina La tierra Hubiera estallado Anótenlo Porque me van a ayudar A ministrar Porque hay muchas dudas Entre los nuevecitos O entre los viejos Que es lo peor O sea Los viejos En cuanto a la Torah Entonces Cuando dice Porque el Abba Es mayor que yo Se está refiriendo A la Shejina Porque con la palabra Fueron hechas las cosas Y con la palabra Hizo el Mishkan De Yashua Y no lo hizo Porque hay cosas Sobrenaturales Porque el es sobrenatural No lo hizo Desde el vientre De Miriam La esposa De Yosef Sino desde la eternidad El es No se si me doy a entender Y tu puedes decir No pero es que Estuvo entonces Embarazada Miriam La virgen Y entonces No 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 Desde la eternidad Porque el es el Abba De la eternidad Quien se presentó Abraham Ya lo hemos estudiado Ahorita lo vamos a ver Entonces Ahora Si tu no entiendes Lo que dice Yashua Porque el Abba Mayor es que yo Entonces Tu podrás decir Bueno entonces Son trinitarios Creen en la trinidad Nosotros no creemos En la trinidad Se está refiriendo A la Shejina La presencia divina Ahora Cuando hay un eclipse De sol Si alguien se queda Mirando al sol Cuando empieza a salir El primer rayito De luz Como la pupila Está dilatada Le quema La retina ¿Es así? ¿Lo has aprendido? Pues se dice No vean el eclipse Sin protección especial Si con algo Tan No tan pequeño Porque el sol Es muy grande Pero El sol de justicia Es todo Aleluya La persona se queda ciega Porque en ese momento Está en tinieblas Y ve tantita luz Y ya se volvió ciega Ese es el problema Que ha habido Y lo platicaba Un anciano De esta Keilah Cuando los mineros Unos mineros Estuvieron atrapados Tenían nada más Su oscuridad Entonces se empezaron A escarbar Hasta llegar a los mineros Y entró un rayito De luz Y uno de los mineros Se desesperó Y quiso ver Y quedó ciego ¿Qué es lo que sucede aquí? A ver ¿Por qué te estoy poniendo Estos dos ejemplos? El del eclipse Y el que puso el anciano Si con poquita luz La gente No aguanta Y se queda ciega En lo físico Traspolémoslo A lo espiritual A ver Muchos Muchos dijeron Entonces Aquí y allá Ya eso no es Elohim Su testimonio ¿Cómo está? Si con la poquita luz Que se vio No dieron un testimonio De un cambio radical ¿Qué será Si el eterno les dice Yo soy Elohim No aguantan Y se caen No sé si me estoy dando a entender No podemos entender La majestuosidad del eterno Y hay un audio Que le titulé La majestuosidad De Yashua HaMashiach Entonces Si en lo físico Afecta Y es lo mismo En lo espiritual Bueno Entonces tú dices Si yo creo que Yashua es Elohim Bueno ¿Le obedeces? Porque la gente Que en un momento dado Creyó que Yashua era Elohim Yo no vi que nunca Le obedeciera al 100% No Siempre se les tenía Que estar llamando La atención Allá Y allá Y allá Y allá Y acá Tu vestimenta Esto El otro Llega temprano a Shabbat Etcétera Si no comprendieron ¿Qué sería Si el eterno Les hubiera dado Más de su luz Los mata? Y lo importante Es el testimonio También Porque si una persona Está enamorada De Yahweh Quien es Yashua Su bendita Torah Llega temprano a Shabbat Y no falta nada Y se viste Aquí y allá afuera Igual Cadosmente Pues para que se entienda Recatadamente Entonces lo importante Es creer que Yashua es Elohim Si Pero vamos Los demonios creen Y tiemblan Se le obedece Al eterno Hay que obedecer Al eterno Ahora Comprendiendo O conociendo Algunos de los atributos De nuestro De nuestro Elohim Y conociendo Que Yahweh Que Yahweh Conoce Que el hombre Es imperfecto Y rebelde Porque no nada más Es imperfecto Sino que es rebelde A ver Voy a volver a repetir Porque No quiero que se vaya Una idea ¿Cuántos están atentos? Conociendo Yahweh Que el hombre Es imperfecto Y rebelde ¿Cómo mandaría A un humano Para redimir A la humanidad? Paso en ese punto También Conociendo Yahweh Que el hombre Es rebelde E imperfecto E imperfecto ¿Cómo mandaría A alguien Un humano Para redimir La humanidad? Mira de lo que estamos Hablando De la salvación De los humanos Los ángeles no tienen Perdón Los ángeles caídos ¿Cómo mandaría A alguien Para rescatar A la humanidad De las garras De Hasatán? ¿Cómo mandaría A un humano? Yo conozco Algo De los atributos De mi Elohim De tu Elohim De tu Elohim De mi Elohim Quien es Yahweh Yahshua ¿Cómo mandaría A un humano Conociendo Yahweh Que el hombre Es imperfecto Y que es rebelde ¿Cómo lo mandaría? Si con Abraham No juro por Abraham Sino por el mismo Por el mismo Aleluya Ahora Vamos otra vez Por favor A Yohanan Diez Verso treinta Diez treinta Aleluya Yo Diez Perdón ¿Tienen el diez treinta? Yo y el Haba Uno somos A ver todos O men Ahora Vamos por favor A Yohanan Catorce Verso veinte Veinte Catorce Veinte En aquel día Vosotros Conoceréis Que yo estoy En mi Haba Y vosotros En mi Y yo En vosotros Tremendo ¿No? A ver A ver En aquel día Vosotros Conoceréis Que yo estoy En mi Haba ¿Por qué? Porque con la palabra El Baja Codes Hizo el Mishkan De Yahshua Pero no En el vientre De Miriam Sino desde la eternidad A ver ¿En qué me baso? Antes que Abraham Fuera Yo soy Dijo Yahshua ¿Está? Ahora Las personas Que no aceptan esto Están en graves problemas Porque están Diciéndole Loco Al Redentor Del mundo Y todo Pecado Será perdonado Mero las blasfemias Contra el Raja Codes Entonces No se está hablando Aquí de robar Y después pedir perdón Y ya no volverlo a hacer Lógico No Se está blasfemando Contra el Eterno Ahora Es Anótenlo Es uno Con el Haba Salió De la palabra Con su palabra Hizo su cuerpo Para venir A esta tierra Para venir A esta tierra Es uno Con el Haba Salió De la palabra O sea Lo hizo con su palabra Para venir A esta tierra Amén Ahora Vamos por favor Este Este versículo Ya muchos se lo saben De memoria A Isaías Isaías 4310 Pero por favor Apenas estamos Iniciando El tema Apenas Amados preciosos Estamos iniciando El tema Tú vas a decir Pero me sale siempre Usted con las mismas citas No, no, no Yo dije que a lo mejor Me lleva de hoy a mañana Estamos iniciando El tema 4310 De Isaías Si Para los que saben Leer hebreo Búsquenlo en el hebreo Y está así Vosotros sois mis testigos Dice Yahweh Mi siervo Que yo escogí Y tú dirás Bueno Como si hubiera Otra persona Para que me conozcáis Y creáis Y entendáis Que yo mismo soy Ki Anihu Porque yo soy Él Ahora Estamos empezando Apenas el tema Por favor Ki Anihu Porque yo soy Él Y entendáis Que yo mismo soy Antes de mí No fue formado Elohim Ni lo será Después de mí Entonces Yahshua es eterno Y él es el Abba Porque si lo hubiera Formado Después En Miriam ¿Cómo estaría eso? Si Yahshua mismo Está diciendo Que él es antes de Abraham Y ahorita vamos a ir Para más citas Entonces Ki Anihu Porque yo soy Él Revísalo en el hebreo Original Acércate a los hermanos Que saben leer hebreo Allá También acérquense A los hermanos Que saben leer hebreo Busca el original hebreo De Biblias Para que se entienda De Torah Judía Ortodoxa Hecha por ortodoxos Y está así Ki Anihu No se puede traducir De otra forma Y a los amados Sahín de Casa de Judá Se les está ministrando así Y al que Algunos digan Que no se ministra Casa de Judá La opinión de ellos Me importa un bledo Porque se está alcanzando Casa de Judá Y no yo Sino Yahshua O sea Las cosas van Te das cuenta Mira A ver Pongan atención Yo le platicaba A un hermano Que dice que Cuando venga Yahshua Nos va a aclarar No, para mí no me tiene Que aclarar esto Ya está aclarado Desde ya Fíjense muy bien Siempre que uno habla Tiene que decir Verdad 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 Siempre la verdad De Emet En verdad Pero cuando alguien Dice algo Y no va de acuerdo A su testimonio La persona es un mentiroso O una mentirosa Y entonces dicen Mentira 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 Y entonces es como Lo del diagnóstico clínico La historia clínica Que yo te decía Voy y reviso No, este paciente Tuvo varices esofágicas Por eso sangró Hace 15 años Seguramente volvió A tomar alcohol Y está muy grave Tengo que atenderlo rápido Entonces el diagnóstico A ver La historia clínica espiritual ¿Cuántos problemas dio esta persona? Este Este Estuvo en disciplina Quemaba discos Cristianos Cuando ya éramos mesiánicos ¿Eh? Tengo memoria ¡Aleluya! Entonces hay una historia Lógico que iba a acabar apostatando Si ya ministrabamos Torah Y todavía Quemarle a unos cristianos Discos cristianos Vamos Hay una historia amados Y no me equivoco Vamos El decir no me equivoco No quiere decir que yo sea perfecto Porque yo soy imperfecto Perfecto es solamente Yahshua Pero en esto no me equivoco O sea Hay cosas claras Si me doy a entender Dos más dos son cuatro O son cinco Cuatro Entonces no Tú tampoco te equivocaste ¿Verdad? Entonces tú puedes decir Dos más dos son cuatro Y tú puedes decir No me equivoco Y estás en tu razón Porque no te equivocas Dos más dos son cuatro Ahora ¿Qué a mi hijo Les quedó claro amados? Ahora Para los que dudan Salvadlos Convencedlos Por eso yo inicié con Judas Y en el caso Verso tres Verso veintidós Y verso veintitrés Lo vimos ya Ahí lo tienes anotado Ahora Para los que dudan Cuidado Porque ya te dije que si Si pagó por tus pecados Un hombre Lo siento por ti Porque te vas a ir al mismo infierno Pero por tus pecados Pagó Yahshua Quien es el ojín Y si tú haces Y te arrepientes Te vas al cielo A los Shamaín Jeremías Vamos allá Y tú dirás Pero son las mismas citas Espérate tantito Jeremías Diecisiete Verso cinco Y vamos a aprender Todos más Jeremías Diecisiete Verso cinco Hay antecedentes Siempre amado De que una persona Viene enferma En lo espiritual Y si no se arrepiente Ese es el problema Jeremías diecisiete Verso cinco Aleluya Si lo tienen amados Así ha dicho Yahweh Maldito el varón Que confía en el hombre O el hombre que confía en el hombre Y pone carne por su brazo Y su corazón Se aparta de Yahweh A ver todos Amén Entonces tu confianza Tiene que estar en Yahshua Y Yahshua no es su nombre Porque si alguien aquí Dice Bueno Yahshua no es Elohim Entonces estás bajo maldición Eso ya lo he ministrado Una persona que cree que Yahshua no es Elohim Está bajo maldición ¿Confías en Yahshua? Sí, sí, confío en Yahshua ¿Y Yahshua es Elohim? No, no es Elohim Estás maldito Por la eternidad Porque no estás creyendo Estás confiando Según tú en un hombre Pero no Yahshua es Elohim Aleluya Pero lo que tú creas O no creas No cambia las cosas de la realidad No cambia las cosas de la realidad No cambia las cosas de la realidad